Hola, me llamo Yasmin, soy repostera de la empresa Mix Ingredientes y estoy acá en la Universidad de Mix para hacernos la preparación de este producto que se llama chantilly mix. El chantilly mix es un chantilly en polvo que nosotros vamos a preparar por ahora. Tiene una alta rentabilidad, es muy práctico y también muy delicioso. ¿Vamos preparar? Para preparar, nosotros vamos a utilizar un empaque de 400 gramos de chantilly mix por completo. Vamos a utilizar con 450 gramos de agua. Agua necesita estar bien helada, entonces no es caliente, no es fría, es una agua bien helada. Hacemos esto, ponemos acá y el agua también. Hacemos una pequeña mezcla de primero y después vamos a batir en la batidora. Mira cómo queda. Vamos a batir en una velocidad alta en una batidora, por medio de tres a cinco minutos y ya estará listo. Es muy rápido, es muy práctico. Tenemos una alta rentabilidad, mira cómo es bien rentable y también es mucho firme. Tenemos el punto perfecto para punteros, para trabajar con espátulas también. Un sabor suave de vanilla, es práctico de más. Si nosotros queremos trabajar con el blanco, ya podemos trabajar ahora, ya está listo, entonces es muy práctico de verdad. Muy liso, muy macio, blando y también es un punto perfecto. Mira qué perfección. Y ahora sí, ya estará listo. Si nosotros queremos también colorear o saborizar, también estará listo para estos pasos. Se vale también acordar que no necesitan hacer la receta completa, entonces no tenemos desperdicio. Porque se puede hacer media receita o la cantidad específica que ustedes van a necesitar, o también si te sobra chantilinho batido, ustedes pueden congelar. Entonces este chantilinho también acepta congelamiento. Chau. 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 ¡Gracias!